En Onda Tolima, la seguridad vial sigue siendo una prioridad para la administración municipal. Esta semana, en una acción conjunta con la Secretaría de Tránsito, la UMATA, la Concesión Alternativas Viales, se despejó la maleza de un tramo crítico de la variante que conecta con el Matadero. Esa curva, conocida por su alta tasa de accidentes, presenta un grave problema de visibilidad para los conductores que circulaban en sentidos opuestos. Con esta intervención, se espera reducir significativamente los incidentes de tránsito en la zona, ofreciendo un recorrido más seguro y eficiente para todos los que transitan por esta importante vía. Por otro lado, el sector salud también ha recibido un gran impulso. En una reciente mesa técnica, la Administración de Onda, en colaboración con el Hospital San Juan de Dios y el Ministerio de Salud, ha logrado importantes avances para el fortalecimiento del puesto de salud del barrio Orero. Además, se ha dado un paso decisivo en la ampliación de la nueva zona de urgencias, lo que permitirá brindar una atención médica más rápida y eficiente a quienes más lo necesiten. Esas mejoras son parte de un plan integral para garantizar que todos los hondanos reciban una atención de salud oportuna y de calidad, asegurando mejores condiciones para la comunidad. Con estas acciones, Onda avanza tanto en seguridad vial como en la calidad de sus servicios de salud, reafirmando el compromiso de la Administración Municipal de trabajar incansablemente por el bienestar de sus habitantes. Gracias.